Bueno, lamentablemente debido a las precipitaciones no pudimos sacar todo el asfalto que teníamos planteado o colocar hoy. Íbamos a trabajar conjuntamente con el IBT, con el asfalto de Caínta y el asfalto de Pavitaca. Teníamos planificado trabajar o atacar un poco el muro, la sección de la Huacara. La Guayana, nada más pudimos trabajar lamentablemente la calle 2 de Santa Inés. Nosotros trabajamos la Guayana un poco y eso fue todo lo que pudimos hoy trabajar. Eran bastantes baches que había que cubrir. Estamos hablando alrededor de 30 toneladas, sin olvidarnos también que trabajamos en Colinas del Toro. Si contamos con la misma cantidad de asfalto que aparentemente íbamos a contar hoy, mañana vamos a atacar la sección del muro de la Huacara, todo ese sector, desde el banco mercantil hasta la bomba. Vamos a hacer un bacheo bastante grande en esa área. Vamos a irnos un poco hacia Pueblon, hacia Barrio Obrero. Tal vez si nos alcanza el asfalto, ataquemos un poco Quini Marí también.